Solo se la coge con la música de antes ¡Suscríbete al canal! Solo se la coge con la música de antes La obra que se ve como vino a frutado La pastilla de color de los mojitos de verano Es a dista la manzana, pero no la sana Me encanta esa de la cara a la que facturamos Ella es chiquita pero con implante Solo se la coge con la música de antes Tiene un culo caótico Solo se la coge con la música de antes Solo se la coge con la música de antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adicta la manzana, pero no la sana Tiene un culo caótico Un culo grande Solo se la coge con la música de antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!